Noticia de último momento, Tracher está muerto, debido a que en el último video en donde dijo que cada vez que se comentaba primer comentario o último comentario, un gatito moría, Tracher le dio un terrible infarto y está recuperándose en el hospital, así que yo, Vergueta777, como su representante, diré los 5 puestos de este video. Así que estos son, los 5 remakes más perturbadores para Android, edición número 2. En el número 5 dejo a Minecraft, debido a que tiene uso de unos pixeles muy perturbadores, que te causarán escalofríos en tu cuerpo. No, no, mejor retírate, retírate, antes de ser tu serie de Planeta Vergueta, por favor, retírate. Yo voy a dar el número 5, y el verdadero número 5 son las texturas creadas por fans del Zelda Ocarina of Time y del Zelda Majora's Mask. O Mask, Mask, Máscara, como se diga. Esta serie la verdad que me gustó bastante, ya que se puede ejecutar directamente con el emulador de Nintendo 64, directamente con la versión que yo les voy a dejar en la descripción de este video, ya que la he probado con otras versiones, versiones más actuales, versiones más viejas. Y la verdad que da problemas, algunas veces se dan hasta bugs en los juegos. Pero bueno, hablando de estos dos Zeldas, no acabo de mencionar la historia, ya que la mayoría las conoces. Así que, bueno, es una historia bastante buena y remasterizada con texturas HD, lo cual lo hace una mejor experiencia. Así que bueno, las texturas de Zelda para el puesto número 5. En el número 4 dejo a Mental Hospital. Sí, no hay ningún número que defina Mental Hospital, ya que es un remake propiamente del Mental Hospital que sacaron de PC. Este juego de PC que salió por ahí por el 2011-2010, fue un juego que dio gran impacto, hasta lo subió Dross, hasta lo subió Soda, lo subieron todos los youtubers de este juego en su tiempo. Y la verdad que fue muy famoso, así que le dio una inspiración al crear esta remasterización, esta base para Mental Hospital. Es una saga ya, ya es una saga del 1 al, bueno, empiezan del 2 y terminan en el 5. En el 5 ya está la última entrega de esta saga, la verdad que son uno de los juegos que tienen mejores gráficos. Por mí es el juego que tiene mejor gráficos en lo que respecta al terror en Android. Así que bueno, muy recomendado este juego, así que se los recomiendo la saga de Mental Hospital para el puesto número 4. En el número 3 dejo a Colin McRae Rally. Este juego salió para PS2 hace mucho tiempo, fue de los primeros juegos de Rally que salieron para PlayStation 2. Y bueno, se portaron a Android, se remasterizaron porque los gráficos están mucho mejores en Android que en la PS2. Directamente porque en PS2 solamente tenía una calidad de 480, y en Android obviamente hay casi 4K, 2K, Full HD. Pero bueno, la verdad que las texturas se ven mucho mejor en los efectos también, y también es que corre a 60 FPS, cosa que en el PS2 no corría. Este juego la verdad que está bastante bueno, tiene bastantes autos, pero bueno, tampoco son tan variados los autos, siguen siendo casi el mismo modelito. Pero lo que le cambia el color, los efectos, el tubo de escape, la carrocería, cosas así, ¿no? Cosas básicas. Pero aún así este juego lo que mayormente destaca es que tiene muchos mapas. Puedes correr tanto como en la tierra, como en bosques, como en la nieve, así que es un juego muy variado y que, bueno, a la medida que vas avanzando, este juego se pone bastante difícil. Bastante difícil, yo estoy pegado ya porque no llego a tiempo, tengo que arreglar mi auto, jugar misiones anteriores para poder subir mi auto, así que bueno, es un juego, un desafío bastante bien. En el número 2 dejo el remake del Super Mario HD, me refiero a la remasterización de Super Mario Bros. Este no lo confundan, no es New Super Mario Bros., no lo confundan con el de Nintendo DS, es un port directamente para Android 4. No se sabe directamente quién fue el que creó esta remasterización, pero la verdad que estoy muy agradecido. Este juego la verdad que está muy bien, está del primero al último nivel, así que es un juego muy recomendable. Y lo puedo descargar directamente en la descripción de este video, ya que si lo descargan de otra página quizás se encuentren con la versión rot, ya que este juego solamente se podía instalar con root anteriormente. Pero bueno, yo les dejaré en la descripción de este video la versión no rot y que requiere Android 4.4 en adelante, así que si tienes Android más bajito no te va a servir. A medida que vas avanzando, el juego te va pidiendo, algunas veces en los mapas te agregan más monos de los que habían antes. O sea, por ejemplo, si habían tres tortugas, aquí iban a haber seis, de repente más adelante, estoy hablando de más o menos como del nivel 4 para adelante, te va saliendo más personajes de los que te deberían salir. Así que bueno, un bastante desafío también, muy difícil y además una remasterización de uno de los clásicos. Y en el puesto ganador dejo a la saga de Final Fantasy. Este juego que se creó más o menos como en el 84. Mucho tiempo ya, están ya en Android hace bastante tiempo la verdad. Y eso es uno de los juegos mejor optimizados en lo que respecta a Android. Hay muchas remasterizaciones de juegos clásicos que corren como el hoyo. Como por ejemplo Sonic, que no corren casi ninguno. Pero bueno, hablando de Final Fantasy, está del 1 al 9. Todos estos juegos están directamente para Android. Hay otro Final Fantasy para Android, pero son una basura. ¿A quién le gusta eso teniendo los clásicos, no? Los clásicos la verdad que la llevan, la llevan. Es una de las franquicias más largas de tu actitud. Quizás si descargas del 1 al 9, tienes de aquí al otro año para dártelo vuelta a todo. Yo creo que un Final Fantasy tienes para un mes. Y si es que le dedicas tiempo. Si no le dedicas tiempo, te vas a demorar casi un año de dártelo vuelta a un Final Fantasy. Si es que juegas, claro, si es que juegas 5 minutos al día, obviamente. Pero bueno, hablando del juego, la verdad que está muy optimizado. Los controles están bien. Todo está bien. Las pantallas también. Aunque tengas una pantalla de muy alta calidad, como no sé, un 4K. Aún así te van a dar, aunque sea 4K, 2K, 8K, te van a dar igual. Así que bueno, Final Fantasy para el puesto ganador de esta edición. Recuerden que si no les gustaron estos juegos o quieren más juegos de remasterizaciones para Android, pueden visitar mi canal para buscar más juegos y también buscar la edición número 1 en donde encontrarán más juegos remake. Así que bueno gente, nos vemos hasta la próxima.